He trabajado siempre para ayudar a los demás, por menos impuestos y más empleos, logrando importantes fondos para nuestras escuelas, centros médicos y la seguridad nacional. Para mí, el servicio público es representar a nuestra comunidad con integridad y respeto. Lincoln Díaz Valar, miles de personas ayudadas, leyes y logros que hablan por sí mismos. La decisión está en su voto. Soy Lincoln Díaz Valar y apruebo este mensaje. Gracias por ver el video.